vamos a grabar las olas ahora se levantaron se levantó el aire y hace hace hay olas ahora empieza a venir bien aire sí 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 ahora se está poniendo chulo sí ahora se está poniendo curioso nada cuidado está levantando están los niños allí flipando no 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 ahora hay olas ahora ya hay olas Coño, como moja Qué espectáculo Es un espectáculo Es un espectáculo esto Un espectáculo Naturaleza pura Pura Aquí no llegó a la mano del hombre La hostia Cuidado que ya casi llegan arriba Ya casi llegan arriba Ahí viene una buena Ahí viene una con resaca Ahí viene una buena Con resaca Empieza a picarse Empieza a estar picado el mar Sí, sí Está precioso Va peor, sí Empieza a ver temporal Llegamos justo a tiempo En la tarde seguramente lloverá Está mal ahora Ahora es cuando es peligroso Ahora es cuando es muy, muy peligroso Para los barcos, para todo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Si sigue así Llegará aquí Si sigue así Llegará aquí Mira, mira, mira Mira esa Mira esa Mira esa Mira esa Mira otra Mira otra Se está poniendo jodido Mira, mira, mira En breve nos duchamos No tardamos No tardamos No tardamos En ducharnos Bueno, vamos tirando Que vamos a tener que irnos Para ver más sitios Si no se nos hace tarde Mira, mira No tardamos